bienvenidos a el track azul el canal que te trae todo lo que te gusta relacionado con la automoción hoy llega el momento del audi q3 sportback como nunca antes lo habías visto le damos las gracias a audi aldautocar por dejarnos grabar en sus instalaciones manos al volante que entre la cabecera y vamos un saludo 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 Gracias por ver el video.